¡El Jower Studios! Buenas noches amigos, sean ustedes bienvenidos a esta primera edición del mórbido arte de Bob Dross. Una sección donde aprenderemos a pintar horribles y perturbadores paisajes, solo como yo lo sé hacer. Así que preparen los colores de óleo a utilizar que aparecerán aquí abajo. Número 1. Azul órrio. Número 2. Negro nocturno. Número 3. Amarillo hepatítico. Número 4. Rojo infernal. Número 5. Ocre escatológico. Número 6. Verde enfermizo. Y número 7. Rosita. ¿Así nomás, Rosita? Sí, porque el rosa no puede ser macabro o perturbador. Ah, sí, olvidé presentar a mi asistente, Mussolini. Buenas noches. Comenzamos tomando la brocha y mezclando el azul hórrido con un ligero toque de negro nocturno. Vamos a esparcirlo por toda la parte de arriba, dejando algunos huecos para simular algunos destellos de luz. Pero no muchos, porque en nuestra obra va a prevalecer la oscuridad. La penumbra recuerda que debe de lucir perturbador. Como si se tratase de una escena del mismísimo juicio final. Ahora procedemos a remojar la brocha. Más respeto, más respeto, Dross. Esto es un programa familiar. Vamos a sacudirla con vigor y zangolotearla sobre esta superficie. Ay, bueno, ya que... Difuminamos un poco las nubes y ahora procedemos a usar la espátula. Coño, Mussolini, ¿dónde está la espátula? ¿A mí qué me pregunta? Yo solo soy un pez. No tengo pulgares para usar espátulas. Bueno amigos, no tenemos espátula. Pero improvisemos. Utilizaremos este machete oxidado. Que va más ad hoc con nuestro programa. Mezclamos el azul hórrido con hilo creescatológico. Y comenzamos a hacer trazos firmes con abundante pintura. Estamos trazando el contorno de lo que será un escalofriante y macabro castillo. Donde probablemente viva un tenebroso vampiro. Que por las noches sale a buscar víctimas para succionarles la sangre. Ay, ya me dio miedo, Dross. ¿No puede ser un vampiro que no chupe sangre? Como el conde Pátula o el vampiro canadiense. No, es un vampiro malo. Si no, no tendría chiste. Ahora tomamos con la brocha algo de verde enfermizo. Y le agregamos un poco de rojo infernal y negro nocturno. Y vamos a pintar toda la parte de abajo. Una especie de horripilante bosque mezclado con rocas espeluznantes. Que evocan a cráneos humanos. Rocas bizarras en el sentido anglosajón de la palabra. Tomamos un poco más de verde enfermizo y llenamos todo de árboles. Árboles aterrorizantes. Ahora, un poco de amarillo hepatítico. Y damos algunos destellos ligeros. Es el atemorizante reflejo de la luna. Ahora tomamos un toque de rosita. Y lo mezclamos con el amarillo. Para colocar algunas escalofriantes luces en las ventanas del castillo. Oye, ¿cómo es que tiene luz el castillo ese, Dross? ¿Es con puras velitas? ¿O sí llega el servicio de la Comisión Federal de Electricidad hasta allá? Eso no importa, Mussolini. No es importante. Cabeza de huevo subnormal. ¿Cómo no? Claro que importa, Dross. Contar con servicio de electricidad es algo esencial en estos días. Incluso si eres un vampiro. Ok. Vamos a poner unas líneas de electricidad. Y un poste por aquí con su transformador... ¿Feliz? Sí, así. Ahora colocaremos un estruendoso rayo por aquí. Que probablemente está a punto de impactar en un desdichado y miserable árbol. Que está por sufrir una terrible descarga eléctrica. Y por acá, unos murciélagos. Dispuestos a atacar a los viajeros que se atrevan a acercarse al castillo. E infectarlos de coronabicho. Coño Mussolini de mierda, ¿pero qué está diciendo? Si no se van a comer a los murciélagos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Qué tal si esos viajeros vienen desde China y traen hambre, Dross? Ok, suficiente. Ya me cansé de que me estés interrumpiendo. Esto ha sido todo por hoy en el mórbido arte de Bob Dross. Yo me despido y les deseo buenas noches... ...e infelices trazos. Niño Güero Studios.